Para mí eso es una cosa impresionante, porque en la mañana había hablado con la mujer, la mujer me llamó y me dijo que Dios me había dicho que se me iba a gustar el saludo, yo le dije, ay mija como no me va a gustar, yo estoy tan entusiasta con ese saludo, me dijo mira, él le manda decir que le haga un pastel, que le mande los pasteles, pero que no se lo haga como usted los hace y no, más agua, porque le gusta más agua, yo le dije, no tranquila, yo se los preparo. Una amistad que comenzó hace algunos años cuando esta mujer motivada por el gran amor que sentía por su ídolo musical, le enviaba cartas para que él supiera de una fan desconocida, pero que se consolidó una mañana cuando el propio Diomedes llegó hasta su restaurante en búsqueda de los famosos manjares que solo Olga Piña sabe preparar. Se acabaron los pasteles y yo me senté ahí, después dije que paró un carro, pero yo como no sabía ni cuál era el carro porque yo no lo conocía, entonces paró un carro y preguntaba, hay pasteles, y dijeron, no, no hay, y dijeron, y yo, ¿quién es? Me dijo, Dios me dice, no, 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 dile que no se vaya, y entonces paró el carro y yo le dije, se acabaron los pasteles, pero yo te tengo un pastel aquí que te lo tengo con mucho amor guardado para ti. Y él se echó arriba y me cogió y me abrazó. Esa misma noche hice un troco allá en Cincelejo y me nombró allá, entonces dijo allá en Cincelejo, vieja Olga, le guardas unos pasteles con chocolate, que yo mañana a las seis de la mañana estoy allá. Esta mujer que deseaba partir primero que diomedes, ahora se alista como su segunda madre a asistir al sepelio del cacique de la junta, quizás lo acompañará para llevarle los pasteles que él le mandó a pedir y que no se alcanzó a comer. Y él golosal, mi segunda mamá, Olga Piña y sus pasteles.